Ben Affleck, pues Ben Affleck, yo no sé si lo dije bien el nombre, pero yo sé que es el esposo de Jennifer López. Sí, Jennifer López, mi amor, ustedes saben que él fue al Gold y la Flaca y le preguntaron, el periodista, como que qué piensa del Gold y la Flaca. Y ustedes saben lo que él le contestó, Ben Affleck, al esposo de Jennifer López, pues dijo, ¿qué me importa a mí si está Golda, si está Flaca? O que diga la verdad, si está Golda, está Flaca, ¿y qué me importa? Sí, así dijo él, sí, el esposo de Jennifer López, el esposo de Jennifer López cuando lo entrevistaron, mis amores. Ustedes piensan que él es, déjame mirar cómo que se llama, Ben Affleck, saben señores que es un hombre como inglés, es complicado. ¿Dónde está mi gente que habla en inglés? Ayúdenme ustedes, mis amores, mis seguidores, síganme y apóyeme, suscríbase en el canal y díganme cómo que se llama el esposo de Jennifer López. Pero sí, él se la comió, él habla español, déjame decirle, él dijo que si es tan gorda, que si es tan flaco, que a él le da igual. O sea, que él quizás ha dicho que no importa si tú estás flaca, no importa si tú estás gorda, él quizás ha dicho que todos son iguales, que son importantes, y que son lindos, que son hermosos, que son, o sea, ya él lo dijo. Entonces, ¿por qué yo tengo que explicarle más, mi Astoro? Sí, ya yo le expliqué lo que él dijo, pero lo primero que te voy a decir es que no olvides de suscribirte al canal, de compartir mi video y seguime en cada una de mis redes porque siempre estoy informándoles de lo que está pasando. ¿Estás viendo que hasta mi pelo ya se está como parando? Bueno, mis amores, así mismo, eso mismo dijo el esposo de Jennifer López, que no importa si está gorda, si está flaca, que no hablen mentiras, que si está gorda, si está flaca, como quiera, como que le da lo mismo y como que, como quiera, ustedes son bonitos y son preciosos. Ahora se lo digo yo. Así que, mis amores, vengo con otro video, ustedes saben, yo estoy como, no sé, no sé, estoy puesta para ustedes, porque ya yo sé que ustedes me están siguiendo y me están apoyando y me está gustando mi contenido. Jesús, vengo con otro. ¿Qué opinan? Como siempre digo, espero su opinión. Ah, este chico, pues, el esposo Jennifer López, pues, decir eso. Ah, yo pienso que está bien. Ah, ¿y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Gomi Pasta! ¡Uy! Pues, ahí está el gol y la flaca, como ustedes ven, eso fue lo que él dijo, ahí, mirelo, ahí. Ah, sí.